El gobierno desde que empezó ha hecho un gran esfuerzo para mejorar todo el sistema de control interno del gobierno. Una de las cosas que el presidente ha insistido mucho, mucho desde que estamos en el gobierno, es que se auditen todos los procesos. El control interno es una garantía de que estamos haciendo las cosas bien y la ANOVACI es una forma de medir de que se están haciendo esos procesos correctamente. Los procesos son importantes, el Estado tiene esos procesos y hay que respetarlos y hay que mantenerlos y esos procesos llevan a la eficiencia del Ministerio.